Lo hacemos con algo curioso y sobre todo sabroso, el homenaje que le han dado hoy a Olga Carmona, la sevillana que marcó el gol en la final del Mundial de Fútbol Femenino. Su peso, 51 kilos, atención, en croqueta. Eso sí que es una pecha de croqueta, lo van a ver quién los hace. Bueno, José, esto huele que alimenta. Efectivamente, así es. Estamos haciendo unas buenas croquetas, ¿no? Estamos haciendo lo que es unas croquetas de gamba al ajillo. Tenemos 31 sabores hasta la fecha de hoy y en eso consiste. Lo bueno que tiene es que tu producto le gusta a todo el mundo, porque a quién no le gusta una croqueta. Hombre, es que a día que no le gusta una croqueta, me han leído que a Riravar. Bueno, pero José, nosotros aquí hemos venido para ver cómo elaboras tú tus croquetas, pero aparte hemos venido por algo más, ¿no? La idea nos surgió cuando marcó Olga Carmona, marcó el gol en la selección y nos dio lo que es la idea de hacer algo diferente. O sea, tú la viste, marca ese gol y a ti algo te hizo clic. No, se nos iluminó la bombilla. ¿Podríamos decir que se te encendió la croqueta? Básicamente. Y dijimos, mira, ¿por qué no hacemos algo diferente? Oye, ¿por qué no le ponemos croquetas a cambio de su peso? Entregarle a Olga su peso en croquetas. En croquetas, efectivamente. Que son unos 51 kilos. 51 kilos, sí, efectivamente. Te tenemos propuesto eso, venderle los 31 sabores más los fuera de carta que tenemos habitualmente. ¿Olga vendrá por aquí? Va a venir su hermano a recoger lo que es las croquetas. Y se las entregará a Olga, ¿verdad? Efectivamente, hombre, es la idea. Es la idea, ¿no? Hombre, alguna se comerá por el camino. Seguro, seguro. Menos más que es una jugadora de fútbol que pesa 51 kilos porque llega a ser de jabalina, que suelen ser más grandotas y te arruina. Nos cuesta, nos cuesta el dinero. El día que yo gane algo también me lo bazo a mí porque yo peso más de 51, ¿eh? Ya te aviso. Ya pensaremos algo seguramente para... José, ¿a ti no se te traba la lengua diciendo la croqueta coqueta? No. Ya... Hice varias fiestas. Hombre, sí, 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 está claro. ¿Nos seguimos friando entonces? Sí, hombre, pero que menos que me eche una manita para freír algunas croquetitas que otras, ¿no? ¿Me pongo? Por supuesto. Y mientras se van friendo las croquetas, nosotros vamos a hablar con el hermano de la goleadora, que creo que viene por aquí. Hombre, aquí está. Bienvenido, hombre. Muy buenas, ¿qué tal? Así que te va a poner púa croqueta, ¿no? Ofu, yo no sé dónde voy a meter tantas croquetas. ¿Qué te parece esta iniciativa? Pues me parece una iniciativa bonita, ¿no? De que un negocio humilde aquí como es la croqueta coqueta en Castilleja, pues haga esto nuevo a mi hermana, que es muy orgulloso. De que se le dé visibilidad también, porque de esa manera también se le da visibilidad al fútbol femenino. Y orgulloso por ello y espero que crezca y no pare. Y reconoceme una cosa, ¿qué sabes mejor? ¿Una croqueta o un beso de rubia? Yo, en mi opinión, una croqueta. Una croqueta lo prefiero, lo prefiero mucho más. Bueno, José, ¿ya tenemos los 51 kilos? Efectivamente, pero al final hemos decidido un poder de 56 kilos. Algún kilito que más que seguramente habrá tenido que echar estos días a la celebración. Al celebrar mucho, ¿no? Efectivamente. Y nada, y que las disfrutes. Ahora, no nos vamos a ir simplemente con un montón de croquetas cogeladas. Las tendremos que probar antes de irnos, ¿no? Efectivamente. Que el hermano de Olga me viene sin merendar. Bueno, José, buenísima. Lo único que nos queda ya es llevárnosla, ¿no? Pues sí, llevárnosla y disfrutarla en casa con la familia y nada. Y que le lleguen a tu hermana. Y que le lleguen a mi hermana, que le van a llegar, le van a llegar. Pero eso sí, creo que traes algo también para José, ¿no? Tengo un detallito de mi hermana, dándote las gracias por todo lo que estás haciendo por ella y en general por el fútbol femenino. Y hombre, es un muestro muy bonito. ¿Nos llevamos todas las croquetas? Nos las llevamos, venga. Venga, ahora eso así no, ¿no, José? No, lo vamos a preparar invito en dos cajones para que podáis llevarlo entre los dos. Madre mía, me tienes que invitar, ¿eh? Yo te invito, claro. ¡Adiós, José! Muchas gracias, José. ¡Qué suerte, eh! 56 kilos en croquetas. Toda una vida.